Ratio, 5 quintos Ciudad de México, con un, discúlpenme, y un, fue sin querer, un presunto asaltante quiso evitar que un grupo de personas lo golpeara cerca de las taquillas de la estación Bosque de Aragón, en la línea Barrio del Metro. Golpean a ladrón de celulares en estación Aragón. Video difundido en redes sociales se aprecia que un hombre de Yeans y sudadera verde es rescatado por dos policías auxiliares, luego de que un grupo de cinco personas lo rodeara para golpearlo. Sin embargo, luego de unos segundos la multitud rebasó a los uniformados y mujeres y hombres golpearon al sujeto hasta quitarle la sudadera y playera. Controla la situación Cuando los policías pudieron recuperar el control de la situación, los usuarios le reclamaron, ya ves lo que ocasionas, sigue robando y te van a matar, dijo una señora mientras lo señalaba a la cara. El hombre, quien se colocaba la playera, dijo, fue sin querer, señora. Luego, explicó a los policías sobre el asalto, mire yo no hice nada a la señorita, nada más se lo arrebaté. El Universal, GMA 17 de mayo de 18, de AW.